...y aprender para que tú también puedas dejar tu nombre. Entonces eso es lo que se le hace. Y el muchacho ahí se motiva y dice, de verdad, yo no sé. Porque a veces él dice, sí, yo sé. Y escribe los números y transcribe algunas palabras, pero realmente no sabe señas, no puede desenvolverse. Y cuando se junta con otro sordo que ha sido escolarizado, él tiene un poco de dificultad porque aquel tal vez ya perdió la seña vieja, pero no puede entonces. Entonces eso es involucrarse en la visión. En cuanto a los proyectos de este centro, nosotros somos una escuela que hasta ahora hemos estado trabajando con sordos. La persona realmente no entiende cuál es la situación cuando hablamos de discapacidad. Toda persona que tiene un problema de audición, de visión, cualquiera que sea, un tipo de discapacidad, necesita una atención especial. La educación dice en su ley que cada niño tiene que ser escolarizado y la educación tiene que ser gratis. Pero ¿qué sucede con la escuela especial de sordos? Y en la escuela que funciona en la fundación que tiene que ser? Nosotros lo quisiéramos y como quien dice estamos trabajando gratis porque cuando tú le das a un maestro mil pesos para trabajar de 8 a 11 o a 12 del día, está haciéndolo por amor. Eso es simplemente un aporte, como una ofrenda, como decimos en la iglesia. Ninguno de las maestras están nombradas. Ya dentro de este grupo hay dos que ya son licenciadas en educación, que tienen toda la plenitud, toda la capacitación para ser nombradas, los requisitos para ser nombradas. Pero esas mujeres están trabajando y no es que empezaron a trabajar ahora. Suri, la joven que trabaja en la fundación, ella está trabajando desde el año 2007. Esa escuela la empezamos en el año 2005, ese grupo de niños, que siempre decimos es una dependencia de lo que ha sido la escuela de sordos. ¿Qué es la necesidad que nosotros tenemos ahora mismo? Es una casa, porque como no vamos a hacer la escuela en un dos por tres, no tenemos los patrocinadores, ¿qué necesitamos para eso? Dicho sea de paso, es un proyecto que lleva casi 6 millones de pesos y vamos a tener que hacerlo por etapa, por pedazo, para poder hacerlo. Entonces, nosotros necesitamos con urgencia para empezar, para este año siguiente, este año escolar siguiente, vamos a necesitar el alquiler de una casa de por lo menos tres habitaciones para nosotros comenzar a funcionar juntos, porque ella es la directora de Educación Especial, doña Minerva Pérez, que es encargada del mandamiento de Psicología y Asistencia en Educación Especial. Ella, cuando nos visitó el año pasado, en noviembre, nos dijo, necesitan empezar a vivir la experiencia juntos, no uno allá en aquel espacio y otro aquí, sino juntos, para yo poder supervisar la maestra, para poder darle asistencia y que ellos mismos puedan confraternizar las discapacidades juntos, saber cómo nos vamos a manejar cuando tengamos el nuevo centro. Entonces, esa es la principal necesidad que tenemos ahora mismo, encontrar una casa, si la encontramos regalada, mucho mejor, donada posiblemente hasta un año, año y medio, para que esta escuela pueda funcionar como debe funcionar. Y lo próximo, a largo plazo, es conseguir patrocinadores para poder hacer la construcción de la escuela, que es lo que necesitamos. Si necesita saber cómo hacerlo, nosotros tenemos una página en el Internet, puede solicitar a Ángelo también la información, en TV Esperanza, le da la información, y la página de nosotros es sabana.blogspot.com. Entonces, cualquier cosa, puede hablar conmigo, puede hablar con el Pastor Sábado, y nosotros nos comunicaremos con ustedes, y le podemos dar la información del lugar. Si, por lo menos, nosotros desde que la alcaldesa Aura está ahí, solicitamos una ayuda para lo que son los gastos de la escuela, y ellos nos dan un aporte de 6 mil pesos. Yo siempre lo digo, porque a veces, cuando tú dices solamente nos dan un aporte, la gente piensa que puede ser mucho, pero también puede pensar que es muy poco. Yo no te digo si es mucho o es poco, yo sé lo que siempre publican, que nos dan esa ayuda de 6 mil pesos. Con esos 6 mil pesos, se pagan aquí 2 mil pesos de este espacio. Se le paga a una maestra, a la maestra de segundo, su 2 mil pesos, que es una ayuda que no tiene nada. A otra joven que trabaja en la tarde, con los adultos, se le pagan mil pesos. ¿Ya cuánto van? Eso no se debiera decir en cámara, ni siquiera. Se le pagan 500 a una joven de la limpieza, 500 a la secretaria, y los otros mil a la persona de la limpieza. Entonces, ¿la bebra de dónde cobra? El Ministerio de Sondas nos pide una ayuda de 3 mil pesos, y con eso que nos desenvolvemos con 9 mil pesos para hacer todas esas cosas. Si hay que trabajar con energía eléctrica, que hoy es que tenemos algunas cosas que consumen energía eléctrica, no podemos hacerlo porque no tenemos un abanico, una televisión, diferentes cosas que quisiéramos utilizar, pero no tenemos con qué pagar eso. Cuando estábamos hablando de cantidad de alumnos, en la fundación están trabajando con 16 alumnos. Ustedes saben que son algunos niños, otros jóvenes y otros ya son adultos. Igualmente aquí en la escuela de sordos tenemos 15 alumnos. No decimos, en cuanto a lo que es la secretaría, no podemos decir que hay 30 alumnos, por todo, que estamos trabajando, porque hay dos niños que son como de maternal, y el sistema aún no admite la inscripción de ellos porque tenían que estar en los pre-primeros. En la secretaría son 27, pero realmente estamos trabajando con 30 personas con discapacidad. ¿Cuántas personas tenemos aquí, en Sabana de la Mar? Sordos, nosotros hemos hecho un contacto casi con 50 personas, porque tú sabes que hay sordos que son mudos, pero no todos los sordos son mudos. Hay sordos que no pueden articular, pero otros sí articulan. Entonces tenemos personas aquí en Sabana de la Mar que tienen sus audífonos, tienen problemas de audición, y sin esos audífonos no pueden vivir. Eso está dentro de esa evaluación, dentro de ese censo que hicimos, pero realmente sordos, sordos que necesitan ser asistidos por una escuela especial. Nosotros tenemos en Sabana de la Mar, de acuerdo al censo que hemos hecho, una cantidad de 110 personas discapacitadas. Dentro de eso ya dijimos que tenemos los sordos profundos, sordos moderados, sordos ecoacústicos, que son los que hablan y oyen un poquito. Tenemos personas con dificultad motora, personas con síndrome de Down, autismo, retardo, toda esa cantidad de personas. Hemos hecho un contacto con 110 personas. Nuestro mensaje a la comunidad sería la sensibilización y el apoyo en todo lo que más puedan, lo que esté dentro de su posibilidad, para ayudar a que esta escuela sea una realidad. ¿Cómo podría ayudar? Usted que tiene personas fuera del país y tiene forma de comunicarse con otras instituciones, háganos saber cuál es la ayuda o la forma en que usted puede hacerle entender que tenemos una necesidad aquí en Sabana de la Má y que ellos pueden aportar. Se comunican conmigo y nosotros podemos darle las informaciones del lugar. ¡Suscríbete al canal! Es una de las comidas más exquisitas de todo el mundo y en pescadería Las Hermanas lo tenemos todo al... Y además preparan las minutas que es un plato típico de Sabana de la Mar. Para que su hotel o restaurante ofrezcan los mejores mariscos, ordenen ahora llamando a los teléfonos 809-847-8237 809-556-7503 y 809-556-7407 Brindamos servicio a toda la zona de Bávaro y a cualquier parte del país. Pescadería Las Hermanas con más de 20 años de experiencia desde Sabana de la Mar para el mundo. Fiscaliza y representa dignamente los habitantes de la provincia de Atomayor. Desarrolla programas de asistencia social y comunitaria solucionando problemas que afectan las comunidades. Gestiones para la electrificación de la comunidad de La Mora beneficiando decenas de familias. Soluciones al suministro de agua potable en el sector Genao de Atomayor. Donación de una bomba de agua al Centro Educativo de Villa Ortega apoyando el deporte y la cultura resolución que busca proteger al medio ambiente y los recursos naturales de la región logrando consenso y apoyo de sus colegas diputados. De esta resolución de este honorable diputado de Atomayor que dignifica el Congreso Nacional pues yo me sentí orgulloso y motivado. Apoyo a la juventud y la educación. Gestiones demandando la construcción de la ciudad universitaria de Atomayor. Por lo que nosotros esperamos ese momento oportuno para que se inicie la construcción del centro regional universitario para la provincia de Atomayor como demandan los hombres y mujeres de nuestra comunidad. Muchas gracias, presidente. Moreno Vázquez, un diputado al servicio de Atomayor y el país. Ahora tienen ahora un nuevo espacio. Celular Computer Clinic. Desbloqueo y reparación de tu celular. Instalación de software para celulares inteligentes y computadoras. Cover, todo en accesorios para tu celular. Celular Computer Clinic. Realizamos trabajos computarizados, fotocopias, CAD y otras más. Contamos con las herramientas y la más avanzada tecnología. Trae tu celular y tu computador a Celular Computer Clinic, calle Duarte, número 51, Antiguo Cine TV. O llámanos al teléfono 809-556-7636. Existe un restaurante a orillas del mar, fresco, natural, con un ambiente agradable y acogedor. restaurante El Caney. Con los platos más exquisitos de todo el mundo. Aquí encuentras carne de red, cerdo, pollo, hechas como usted ordene. En restaurante El Caney, los mariscos son muy extra especialidad. Ven a disfrutar de los platos exóticos como Minuta, Lambíes, Camarones, Masa de Cangrejo y muchos otros más. También contamos con nuestra heladería, jugos naturales y una gran variedad de tragos. Calle Diego de Lira, próximo al Muelle, abierto de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Haga su reservación desde cualquier parte del mundo al 829-222-8950. Bueno, estamos de regreso con ustedes. Ya está aquí nuestro invitado el día de hoy, el señor Melio López, que está por aquí, el propietario de M. López y Asociados, Servicios de Igualas Contables, Asesoría Empresarial y Tevis, IBSS, Constitución de su Compañía, bajo la ley 40790-08, Número de Comprobante Fiscal, Declaración Jurada de Sociedad, Persona Física, Asesoría Impositiva, entre otros, en M. López y Asociados. Eso es lo que usted necesita cuando usted vaya a resolver cualquier asunto legal o a constituir su empresa, M. López y Asociados. Más información, contacte a los teléfonos 809-596-3912, teléfono y celular 809-974-4401 o al email mlopez25-arroba-hotmail.com M. López y Asociados. Su representante va a estar con nosotros hablando sobre esa empresa más adelante. Sí, así que preparen los teléfonos, llame, haga su pregunta, si ya usted quiere legalizar cualquier asunto por ahí, llame y ponga ese contacto de una vez y arrancamos por ahí. Para que resuelva. Así es. Vámonos entonces con lo que tenemos pendiente acá con los temas antes de entrar con nuestro invitado. Así es. Bueno, nos vamos con la atención por si usted no lo sabía. Estamos por si usted no lo sabía. Señores, por si usted no lo sabía, una señora enferma mental se quita la vida. Supuestamente lo había intentado ya varias veces. Tenemos por ahí las imágenes y el señor director está listo que nos la ponga. Así es. Ahí la señora corresponde al nombre de Luz Nereida Natanier Hernández de 44 años de edad. Esta residía en la calle 27 de febrero número 71.